Hoy contamos la presencia de Carlos Álvarez, director, escritor y emprendedor. Encomendado en 1929, como mejor actor de relación, en Goya. Muchas gracias por hablar con la audiencia de ese hecho. Muchas gracias. ¿También ha sido un momento en la audiencia? Bueno, el actor trabaja con todo lo que está dentro de él. Por ejemplo, de nosotros está todo, todo lo bueno y todo lo malo, más desarrollado o menos. Y ahí encuentras siempre una referencia. Pero la observación sobre el comportamiento de las personas que te rodean siempre te sirve. Yo, en mi caso, no recuerdo en este momento para un personaje haberlo construido exactamente que podría haber sido, o esté bien y mal. Algunos actores lo hacen, ¿no? Pero incluso hay una técnica de trabajo e interpretación que en Sevilla nos lleva a Carlos Sánchez y de ahí serían actores tan buenos como Paco León, por ejemplo, que se llama la Máscara Contemporánea que es tomar un modelo de la Villa Real y sobre ese modelo creando la historia, ¿no? Yo, en mi caso, me fijo mucho en la gente, observo mucho y entonces tomo de uno como de otro y en mi personaje estoy seguro de que está alimentado de ver sus personajes reales en muchos casos. Y hay alguien famoso sin querer, tal y continuidad. Yo quiero llegar a ese punto. Yo, cuando sea mayor, quisiera... Mira, sí, sí hay referentes que para mí son muy importantes y que me gustaría. Llevo 50 y tantos años. Pienso que todavía encuentro con energía y con fuerza para hacer más cosas. Ojalá me dé tiempo a hacer muchas más. Pero hay personas que, regresando a tu pregunta, que para mí son un referente importante de actores españoles. Especialmente Fernando Ferran Gómez, me parece un hombre que a lo largo de toda su vida ha llevado una extraordinaria coherencia y que además ha aportado muchas cosas al cine, al teatro, a la cultura. Y Fernando Rey, también otro actor que tampoco está ahí entre nosotros, que para mí son referentes importantes. Bueno, aunque sí digo que si yo no hubiera sido actor, lo que más me hubiera gustado es ser ese actor. Vale, y... Siguiente. Si nos orgullese de alguna vez, o por favor, me presentaba por algo así. ¿Una especial? Para cada actriz, para cada actriz, para cada actor, siempre hay un personaje en tu vida que te marque de una habilidad especial. El actor, el personaje de Solas en mi vida supuso mucho porque a raíz de ahí yo empecé a tener un cierto... A ser un poco conocido y a abrirme camino, sin duda tengo una deuda con él muy grande. Pero si tuviera que elegir un personaje que de alguna manera me enmarca en mi vida, sin duda ninguna sería el más estrella de Luces de Bohemia. Hice Luces de Bohemia en los años 80, con el grupo Tiempo y el grupo Test que yo había creado. Volví a hacer Luces de Bohemia, lo estoy haciendo todavía, un monólogo de Max Estrella con todos los demás personajes. Se llama La noche de Max Estrella. Hice mi tesis doctoral aquí en Sevilla sobre Luces de Bohemia. Tengo publicado en su libro, el Solos de Bohemia. Creo que Max Estrella me persigue o yo le persigo a él durante toda mi vida. Es mi personaje. Volviendo a su principio, ¿sindió la competencia entre el profesor y el profesor? Pues mira, no, porque menos de paso no se produjo. Quiero decir, que yo como toda mi vida llevo haciendo teatro, durante una parte de mi vida fui profesor, lo compatibilicé. Pero aparte de ello, es que ya no hay tarimas en las aulas. Antes era el pequeño escenario en el que uno estaba. Antes, charlando del coloquio después de la producción de las películas solas, yo les decía a quienes estabais que siento algo muy parecido cuando estoy en un escenario a lo que se siente cuando estás en el aula. Hay muchas cosas en común. Primero, eres muy vulnerable, eres muy frágil, porque hay un montón de ojos que te están observando continuamente de arriba a abajo, tus gestos, lo mínimo que dices. Toda esa sensación de ser observado es la misma. Después, esa capacidad de ser encantador de serpientes, de ser capaz de mantener la atención de la gente es lo mismo o debe ser lo mismo en el aula que en el escenario. Y de alguna manera, pues también estás exhibiendo en los dos casos lo mejor y lo peor de ti mismo. O sea que para mí, no digo que dar clase es hacer teatro o que hacer teatro es dar clase, pero que hay muchas cosas en común entre las dos. Bueno, pues a mí me gustaría preguntarle también si usted me podría recomendar algún tipo de libro por el que se pide el diputado o que usted quiera que... Para leer. Bueno, una cosa es que yo me siento identificado y otra que quería que a ti te pueda interesar. En cualquier caso, si tuviera que escoger un texto clásico, pues lógicamente hace un momentito, contestando a tu compañera, hablaba de que era mi relación con Max Estrella, ¿no? Entonces, Luzes de Bohemia, que es una obra que seguro que habéis trabajado en clase, pues es una obra que yo recomendaría. Y sobre todo que cuando tengáis ocasión de verla en teatro que la vierais, porque el teatro no es teatro hasta que no se sube a presentar. Bueno, si os tuviera que recomendar un libro también clásico de nuestra cultura literaria, para mí, una de las... Así como Luzes de Bohemia, junto con La Casa de Bernardo de Alba, me parecen las dos obras más importantes del teatro contemporáneo, si tuviera que recomendarte una novela, también la mejor novela de la literatura española actual, es decir, Quijote, de la actual, pues una novela escrita sobre mi tierra, sobre mi ciudad, la vieja Vitusta, por Clarín, la regenta, que es una maravillosa novela anterior, Madame Beaumarie, la novela de Flaubert, tan importante, y para mí tan interesante como ella. Y yo no sé si hoy, yo a mis hijos se lo dije que la leyera, ¿no? Pero a veces he preguntado a gente que me ha hecho una pregunta similar, y es una novela que está como demasiado en las estanterías, y que recomiendo que leas, es una historia de una vieja ciudad provinciana, y es una historia peculiar de Amod, entre un canónigo de la catedral, un triángulo, ¿no? Una esposa joven del presidente de la audiencia, del regente, te viene el nombre de la regenta, y un conquistador de pueblo. Y es una radiografía maravillosa de la España del siglo XIX, donde hay mil cosas actuales. Y de la novela actual, pues, ahora estoy leyendo, estoy muy, muy... Hice una obra de cercas, en teatro, en soldados de Salamina. Joan Dalmau, un actor catalán que vivía muy cerca de mi casa y que murió el año pasado, la hizo en la película de Cercas, de prueba, en cine, y yo la hice en teatro. Y conocí a Cercas, y me interesó mucho como persona. Entonces, ahora estoy leyendo El impostor, que es una novela muy apasionante, sobre un hombre que se hizo pasar por un encerrado en los campos nazis, y, pues, contó toda una gran mentira sobre ello. Y es una reflexión sobre la mentira muy interesante. Pero, para ti o para vosotros, sí os recomendaría, si os interesa, y supongo que sí, porque cada vez hay más interés por la política en este país. Afortunadamente, lo decía el viejo Antonio Machado, si no hacéis política, la política será contra vosotros, ¿no? Y la política, aunque haya tanto desvergonzado, tanto sinvergüenza, tanto ladrón suelto, hay mucha gente honesta, ¿no? Y la política es la labor más noble que se puede realizar cuando uno la hace honesta y generosamente por los demás, ¿no? Pues bien, dentro de ese interés por la política hay que conocer y saber lo que ha ocurrido en este país. Entonces, la novela de cercas de anatomía de un instante, que escribió hace un par de años, pero que está todavía en todas las librerías, pues, sobre el golpe del 22F, el 22 de febrero, cuando este coronel Tejero asaltó el Congreso, ¿no? Y hace un trabajo de investigación profundísimo y puede ser un referente de conocimiento de la historia de España en ese momento. ¿De la lectura? ¿De la lectura? Sí. Pues, mira, tuve una fortuna que en mi casa había libros, que otras personas no tienen, ¿no? En mi casa, de pequeños, mi padre era un juez, un juez honesto que creía y amaba su profesión, y yo creí que iba a ser un juez en mi vida. Pasé en tercero de carrera, cambié las tablas de la D con las tablas del escenario, con las tablas de la tarima, ¿no? Cuando éramos pequeños, somos cuatro humanos, cuando teníamos unos cuatro, seis, siete, nueve años, nos sentábamos, nos sentaba mi padre alrededor de la camilla y nos leía novelas. Nos leía novelas, pues, de Julio Verdes, por ejemplo, de novelas de Aventuras, nos leía La casa de la Troya, que era una novela de estudiantes, y escuchar a mi padre leyéndonos aquellas historias en los cinco, los seis, cuando Román se sentaba también. Normalmente, cuando Román estaba preparando la comida o la cena, era cuando nos sentábamos alrededor de la mesa y nos leía papá los cuatro humanos. Pues entonces, fui descubriendo lo que es la lectura, ¿no? Que es muy poco comparable a otras sensaciones y vivencias. Y hoy que se está perdiendo un poco ese interés por la lectura, por toda la fuerza que la imagen tiene en el mundo actual, yo sí haría un llamamiento a que no se desperdiciara esa posibilidad. Y además, la lectura, no en la tableta, no en el libro. El libro es en sí un objeto especial con el que estableces una relación, creo yo, se puede establecer de afecto, como si fuera algo mío, ¿no? Y la lectura, a medida que vas leyendo, te permite algo que otros mensajes no te ofrece. En el cine tienes que seguir la historia como te la están contando y en el teatro igual. No puedes detenerte a reflexionar, te van llegando mil ideas en la cabeza, después las maduras, después las analizas, etc. Pero en el momento que estás, tienes que necesariamente seguir ese orden. La lectura no es lo mismo, la lectura eres dueño, tú, de recibir el mensaje en algún sentido y de alguna manera cuando tú quieras. Desde que puedes detener la lectura cuando quieras y iniciarla cuando tú quieras. Que puedes volver atrás y repetir algo que no te ha dado claro que quieres volver a disfrutar. O incluso si eres muy ansioso puedes saltarte al final y enterarte de cómo termina todo antes de que la obra se acabe, ¿no? Entonces, yo gracias a aquellas lecturas de mis padres, gracias a tener libros en mi casa, empecé a leer mucho. En una época, además, en la que se veía más que ahora, ¿no? Y una generación, la mía, los niños de la posguerra, y que la generación anterior, los niños de la guerra, pues no solo les hablaban de fútbol y de chicas. Y a nosotros nos gustábamos mucho las chicas y el fútbol, pero a nosotros fuimos descubriendo que había libros. Y los libros a mí me sirvieron con 12, 13, 14, 15 y 16 años a descubrir que me estaban contando muchos cuentos. Cuentos de mentira. Estaban contando muchas mentiras, bien intencionadas, y porque ellos las compartían, religiosas, políticas, etc., tanto en mis padres como en el colegio. Y entonces, gracias a los libros, pues yo pude encontrarme un poco a mí mismo. Quiero mandar este saludo muy cariñoso para la web del Instituto Severo Ochoa, la web lector-espectador. Después de haber compartido esta mañana de hoy un momento especialmente emotivo y feliz, porque después de muchos años de no estar en un aula con alumnos de instituto, pues hoy he vuelto atrás y me han venido muchos recuerdos muy hermosos. He tenido la ocasión, además, de compartir este coloquio con el cineasta Miguel Ángel Carmona, de hablar de cine, de una película para mí tan querida como Solas, y después ahora en el cierre para esta página hablar de libros y hablar de lectura. Muchas gracias y un abrazo fuerte a todos los que visitéis esta página.